Las iguanas tienen en su piel un diseño de manchas para su camuflaje. Así que cuando se quedan muy quietas, es difícil verlas. Oh, miren, Tilly, Tilly, Tom. Esa iguana tiene un diseño de manchas. Es para camuflaje. Así es, se camuflan para esconderse. Las iguanas tienen la piel muy escamosa y muy seca. Tienen colas largas. La cola de esta es tan larga como su cuerpo. Y tienen una fila de espinas a lo largo de su lomo. Sí, una fila larga, larga, larga de espinas. Tienen dedos muy largos que les sirven para trepar. Y tienen una fila larga, larga, larga de espinas. Así es, dedos largos, largos, largos. Las iguanas son muy buenas para trepar. Quédate ahí. Miren los dedos largos, largos de la iguana. El arca es cálida. El arca es seca. El arca es segura y sólida. En ella vivieron los animales. Cuando las aguas cubrieron el suelo. Un día el señor Noé sentía mucho frío. Oh cielos, dijo la oveja. Está envejeciendo, ¿saben? Necesita un abrigo grueso, dijeron los monos. La oveja dio la lana. Y la retorcieron. Y la tejieron. Y la cosieron. El pavo real le dio algunas plumas para la decoración. Hicieron una N. N de Noé. ¡Qué sorpresa tan hermosa! Y la medida fue perfecta. Estoy tan contento de que los animales del arca sean tan inteligentes, dijo el señor Noé. Pinto una banana, pinto una banana. Ya no es amarilla, es azul. ¡Qué bien! ¡Qué divertido es! ¡Qué linda, es hermosa! Esto va a engañar a esos tontos. Flowers, flowers, beautiful flowers, 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 flowers. Tiny, look at the beautiful red flowers that it brings. ¡Oh, Tilly, qué flores rojas tan hermosas! ¡Muy bien! Una manzana verde, una manzana roja, una naranja naranja y algunas bananas azules. Muy bien, ahora es el momento para jugar al inspector de colores. ¡Sí! Espera, mi teléfono suena. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, la casa de los dots. Habla Tiny. Hola, sí, esa es la casa de los dots. Ah, sí, es la casa de los dots. Tiny, ¿dónde es? Shhh, no sé. Y, si usted pudiera darme un minuto, me gustaría revisar todos los colores de la casa. Por favor, es tan amable. Ah, ¿quién es? Dice que es el inspector del color. ¿Qué es eso? Quiere revisar que todos los colores sean los adecuados. Muy bien, primero que todo, podría decirme... ¿Cuál es el color de sus flores, por favor? Oh, bien, le importaría esperar mientras reviso. Pronto, Tilly, él quiere saber los colores de las flores, pronto. Ok. Las flores son muy pequeñas. Gracias, Tilly. Hola, ¿aún está allí? Sí, hola. Bien, las flores son rojas. Correcto, gracias. Muy bien, así es, las flores son rojas. Ajá. Sí. Ah, otra cosa. Sí. Necesito revisar el color de su grama, por favor. Bien, espere un minuto, por favor. Gracias. Él quiere saber el color de la grama, pronto. Ve a mirar. Ok. Ah, bueno, ya estamos revisando, señor. Tony, de Grassy Screen. Gracias, Tilly. La grama es verde. Verde. Muy bien, gracias. La grama es verde. Bien. Ah, una última cosa, eh, ¿podría decirme de qué color son sus bananas, por favor? Bien, sí. Ve pronto, él quiere saber de qué color son las bananas, pronto, Tilly, apresúrate. Hey, Tiny, it's enough. It's enough, come on. Give me the telephone, give it to me, give it to me, come on. Tilly, Tilly, uh, Tilly. Hello? Yes? What? Él quiere que vaya y vea de qué color son las bananas. Yes, wait a moment. Please. Sí, bien, yo iré. Oh, this is incredible. Bananas, bananas, bananas. Oh, aquí están. Oh, las bananas son azules. Bien. Tilly, las bananas son azules. Blue? Sí. Give me one. Oh, bien. Aquí tienes. It's impossible. Blue? Sí, azul. Oh, blue. Somebody painted them. Chí, alguien las pintó. ¿Quién pintó las bananas de azul? Hola. Les jugué una broma, Toad. ¡Sol! ¡Fresa! ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? Oigan, Toad. ¿Qué es? Esta es una calle. Eso es. Es una calle. ¿Qué es esto? Es una calle. Sí, es un farol. Eso es, Toad. Un farol. Oh, look. Es un gran camión amarillo. Sí, es un gran camión amarillo. Y miren todas esas luces titilantes. Sí, pronto, vamos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No lo sé. Oh, sí, mira. Sube. Arriba, 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 arriba. Y más arriba. Eso hace. Sí. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Él está limpiando el farol. Sí. Él está limpiando los faroles. Eso hace. Lo limpia y lo cuida. Sí. 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 No. Mira, ahora está limpiando el otro farol, ¿eso hace? Sí, y creo que ahora va a ir a lo largo de la calle limpiando todos los faroles, ¿sí? Sí. Los faroles ellos pulirán, y pronto muy limpios quedarán, y de noche van a brillar, alumbrando toda la ciudad. Los faroles ellos pulirán, y pronto muy limpios quedarán, y de noche van a brillar, alumbrando toda la ciudad. Oh, faroles hermosos y limpios. Sí. Oh, mira, limpiará ese. Parece que ellos se van, Tots. Oh, pero no he limpiado ese. Oh, pobre street light. Sí. Pobre farolito, lo dejaron sucio y solo. Sí, ¿qué vamos a hacer? I've got a idea. ¿Tienes una idea, Tilly? Sí. Magic bag. Magic bag. Help us, please. ¿Funciona? Sí. Now we can clean the street light. Oh, sí, Tots. Ahora podemos limpiar los faroles, ¿sí? Limpiémoslo. Limpio, 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 pronto estará, frotan aquí, pulen allá. Limpio, limpio, pronto estará, al frotar, brillará. Guau, quedó muy limpio. Guau, quedó muy limpio. Go for you. Aquí vamos. Oh, our street light is totally clean. Sí, ahora ese farol está limpio, ¿no es así? Sí, es nuestro farol especial, ¿verdad? Sí. Es especial. Nuestro farol especial. Oigan, Tots. Sí. Creo que ya ha empezado a oscurecer. Oh, look, look. Look at the street lights. Oh, sí. Miren todos los faroles. Look at our special street light. Oh, sí. Miren nuestro farol especial, Tots. Sí. Es nuestro farol mágico especial, Tots. Sí. Los faroles en línea están para alumbrar la noche. Con sus luces podremos ya el camino encontrar. It's magic, sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Tengo una idea! ¿Y no le preguntaste a Tilly si lo había oído? ¿Tilly? ¡Tilly! Oh, espera un momento Tom Mira Tilly no está ¡Se ha ido! Tilly, creo que debemos ir a investigar ¿Qué es ese ruido? Oh, claro Buscamos nuestras linternas ¿Nuestras linternas investigadoras? Sí, vamos ¡Vamos! Linternas ¡Mi linterna verde especial! A ver ¡Sí funciona! ¡Qué bien! ¡Ah, linterna! La, 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 la Eso es, ¡vamos! Pillar that night Yo creo que nos devolvemos Ten cuidado Sí, sí, sí Espera un minuto ¿Ves algo? No lo sé, espera ¿Ves algo? Es oscuro Ya veo algo Tilly Hola, Tom Hola, Tiny Tilly, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy pintando las noches mágicas ¿Estás haciendo pinturas de noches mágicas? ¿Y es? ¿Por qué? Porque ella quiere Oh, porque ella quiere Bien, vamos a mirar Sí, vamos Ahora, observen las escaleras Sí Look, the jar that night Oh, sí Oh, sí Mira el patio en la noche Sí Oigan, Todd Sí Verdaderamente es mágico Wow Tiny ¿Ah? Dime ¿Nunca has pensado en salir durante la noche? Oh, ¿quieres decir afuera? Sí Sí Deberíamos salir a observar la noche Oh, Tom Me encantaría Vamos a ver cómo es Es fantástico Oye, mira Ahí está El columpio Oh, sí Se ve diferente en la oscuridad Sí Mira, Tom Allí está la carreta Oh, sí La carreta en la noche Sí Oh, mira Tiny ¿Qué? Ahí está tu pelota Oh, mi pelota Olvidé guardarla Oh, Tiny Eres travieso Oh, mira, Tom Diseños de luces Sí Vueltas, vueltas, vueltas y vueltas ¿Y en los árboles? Sí, mira Oh, mira Tiny ¿Eh, Tiny? Oui, 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 oui Tiny, sí No, we, we It's been painting Oh Tiene terminoso pintura, Tom Oh, sí, vamos Vamos Wow Wow No chance, I finish it Oh, Tilly Eso es Verdaderamente mágico Tilly ¿Qué son esas manchas blancas? They are the reflection of the flashlights, of course Oh, qué idea tan brillante Son los reflejos mágicos de nuestras linternas Sí, Tilly, tú Tú eres muy inteligente Tom Espera un minuto Tom Tilly ¿Qué sucede? Ya no es de noche Oh Sí Oigan, Todd Ya no está oscuro Comienza a amanecer Yes Yes Because it's done Sí Oh, sí Es el inicio del día El amanecer Tom Sí, es el amanecer To Beverly ¡Es el amanecer pondrándose! ¡Gracias!